amigos y amigas de manualidad de la hormiga en esta oportunidad les vamos a enseñar a elaborar esta hermosa flor que hemos utilizado para decorar un moño normal esta flor está elaborada en cinta de 2.5 centímetros de ancho si la quieren más grandecita que la que tenemos aquí de mostrario utilicen una cinta más ancha que tenemos que hacer para empezar a elaborar esta florecita es solamente son dobleces en la cinta necesitamos aguja primero que todo vamos a cortar la cinta no se les olvide que debe ser un corte recto para que quede bien bonita la flor vamos a sellar la punta siempre con la luz de la vela y vamos a empezar a elaborarla es súper fácil lo único que tienen que ver es como vamos a empezar a doblar la cinta vamos a formar un triángulo ese triángulo lo vamos a doblar en la mitad si no pueden observar y ahí en esta punta vamos a colocar siempre una puntada y de ahí vamos a empezar a doblar la cinta lo pueden ver doblamos la cinta formamos otro pétalo pasamos la aguja ya va quedando en la figura de los pétalos de la flor esta flor la podemos utilizar por ambas caras es una flor muy versátil muy bonita doblamos nuevamente la cinta y si vemos al respaldo va quedando lo que son los pétalos de esta flor van a hacer todo el procedimiento igual el largo de la cinta ya lo definen ustedes aquí ya tenemos una adelantada como lo pueden observar aquí ya va quedando la florecita y si la quieren la flor la pueden utilizar por este lado también le colocan un botón de las dos formas lo podemos hacer para finalizar esta flor simplemente vamos a organizar que queden bien los pétalos sobre el primer puntada que hemos elaborado vamos a colocar silicona pegamos cortamos la cinta amigos y amigas ya hemos cortado aquí con nuestra tijera el excedente de la cinta hemos quemado ya con nuestra vela siempre lo que nos haya quedado para que no queden esto mal terminadas las florecitas para terminar esta podemos colocarle un botoncito una perla lo que ustedes desean en el centro como lo pueden observar en esta flor los pasos son muy fáciles de seguir esperamos que este video haya sido de su agrado y los esperamos en nuestros próximos videos hasta una próxima oportunidad las estamos escribiendo en chicos y las manos